¡Vamos! Sin duda alegría para unos, malestar para otros. Paola Pavón, prefecta de Pichincha, estalló de alegría al conocer que la Asamblea Nacional a madrugada de este jueves otorgó amnistías a 268 personas, entre las que está ella. En contraposición, el presidente de la República, Guillermo Lazo, en su cuenta de Twitter expresó El legítimo derecho a la protesta no puede afectar a otros. La Asamblea Nacional cometió un acto de injusticia. Olvidaron Quito en llamas, familias que perdieron negocios, periodistas agredidos, personas violentadas. Respaldo a los quiteños y a la fuerza pública, ante la decisión. Diego Ordoñez, consejero presidencial, hizo referencia a que ahí, no están todos los que debían estar, y están los que no deben estar. Si el objetivo de la Asamblea Nacional fue el de dar un mensaje de pacificación, debió haber incluido en la amnistía, como era lo obvio y lo lógico, a todos aquellos que de alguna forma tuvieron participación en esos eventos. Han incluido solo aquellos que estuvieron en la calle, pero no aquellos funcionarios públicos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, que estuvieron precautelando el orden y evitando que los desmanes lleguen a mayores. Dejando sentado su malestar y sin poder ir más allá de un cuestionamiento, el régimen analiza algún mecanismo legal que podría ser un indulto para que los miembros de la fuerza pública también sean cobijados con algún beneficio. Al gobierno nacional, en respeto a la independencia de funciones, no le queda opción sino la de respetar, no obstante cuestionar la decisión, solidarizarse con las Fuerzas Armadas, solidarizarse con la Policía Nacional y solidarizarse particularmente con los ciudadanos de Quito, que durante octubre del año 2019 sufrimos los efectos de los actos violentos que se produjeron. Al Ejecutivo se sumó Santiago Guarderas, alcalde de Quito, quien en un comunicado de prensa cuestionó que la Asamblea Nacional, sin realizar un análisis individualizado, concedió amnistías a ciudadanos que destruyeron a Quito, quienes no pueden ser considerados en ningún momento perseguidos políticos, informó Héctor Romero.